La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4651 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Les contamos que Supergiros llegó la ñapa, gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta el 50% o más. Aplica en términos y condiciones, autorizado por Edu Suerte. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y César Urrea, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anteriores, 75-83. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Lleva Colombia Raspa y Listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntanos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número cinco. En la tercera balota tenemos el número nueve. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número cuatro. Cero cinco noventa y cuatro. Cero cinco noventa y cuatro es el número ganador de hoy, 27 de marzo del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Galapa, en el departamento del Atlántico. Recuerden que nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las ocho y treinta. La caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos.